Es la última prueba real antes del día 21, la damos por válida. Lo primero porque todas han acabado en buenas condiciones, porque el equipo ha jugado bien en ambas partes, hemos presionado, ellas nos han acercado, hemos dejado la portería a cero, hemos circulado, se ha entendido bien el plan de partido, el equipo ha estado fresco y todavía quedan unos días para el debut y de momento la progresión es buena. Ahora mismo estos seis días sé que van a ir también rápido, el equipo está preparado, está ilusionado, está con ganas, así que listos para empezar el Mundial. Ya está la vuelta de la esquina, ya todo empieza y nos ha servido para ir entrenando los últimos detalles que nos quedan. Seguimos con portería a cero que es muy importante y ya pensando la semana que viene. Tenemos que estar con toda la intensidad, toda la emoción que eso va a crear, tenerla muy controlada y esta preparación nos está viniendo muy bien y creo que venimos muy preparadas. Hay que adaptarse, al final ya llegamos algunos días aquí, los primeros días fueron difíciles, por el chellax, un 10 horas de diferencia, también el clima, llegamos aquí, ahora llueve, ahora hace viento, ahora hace sol, estamos aquí en invierno, ahí en España es verano, así que nada, ha costado un poco la adaptación, pero estamos ya 100% adaptadas. Es un torneo que se da cada cuatro años, hay que aprovecharlo al máximo porque en tu carrera profesional no se dan muchas oportunidades, así que nada, personalmente será mi segundo mundial absoluto, con muchas ganas de que empiece y vamos con todo.